A este pobre corazón A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero En la senda del amor Me hace sentir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena El amarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quitas Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si son los sentimientos Y a este pobre corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que las cosas del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena No vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena No vale la pena enamorarse No vale, no vale la pena No vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer Si son los sentimientos Y a este pobre corazón Que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Deje en el camino Mil sueños rotos Fue una ilusión de papel Y el viento se enlañe No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Ahora dime Eso que le pasa a usted A mí también me pasó No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Ayer despertaste el amor en mí Pero ya no me arrepentí No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Solamente di que sí Que nadie te va a margen Como yo te amo a ti No vale la pena No vale la pena enamorarse Con mis sueños rotos Con el alma herida Pero sin amor Lo que no vale la pena Es la vida Oye Noro Yo sé que no tuve en primera clase Pero si te cuento llora Noro ¿Y a ti cómo te ayudo? ¿Sabes qué? La olla va llevado Contra la pared Pero sigo luchando Con que cubro y en mi Noro No vale la pena No vale la pena enamorarse Fui yo Esa que noche fría se esperaba mirando a la luna de madrugada No vale la pena No vale la pena No vale la pena Arriesgar por un querer Y apostar por un amor Que al final Nunca sirvió para nada No vale la pena No vale la pena enamorarse Yo ya no me enamoro más Ya no quiero sufrimiento Voy a vivir el momento Ya no quiero complicarme No vale la pena No vale la pena enamorarse Voy a tirarme al agua Ni al río de tus mentiras Y vivir de una ilusión Pa' después desengañarme Oye La vida ha hecho Que mi corazón se desarme Oye mami Cuando vienen a buscarme No vale la pena No vale la pena enamorarse Por la amargura de un amor igual Al que me diste tú No vale la pena No vale la pena enamorarse No quiero Que rompas mi corazón Que rompas mis sentimientos Eso no es una virtud No vale la pena No vale la pena enamorarse Simplemente Enamorarse Tiene el precio neto de la vida No vale la pena No vale la pena enamorarse Llegó la calma Ya se fue la tormenta Ahora Vamos a vivir la vida No vale la pena No vale la pena enamorarse Oye como digo yo Que no te quiero mi chino Que yo no puedo contigo No vale la pena No vale la pena enamorarse Y si amar lleva un castigo Estoy pidiendo clemencia Pongo a Dios como testigo Oye gracias a la señora Carmen Por abandonarnos A ese señor Y si no es Parme Y si no es Parme Gracias.